En este video conoceremos cómo solicitar en línea un carnet de funcionario. Ingresando al portal de servicios del Ministerio de la Función Pública y Reforma Administrativa, aparecerán los servicios disponibles y sus requisitos, teniendo la posibilidad de ver el videotutorial que le explica cómo realizar el proceso y de descargar un breve instructivo con información detallada sobre cada uno de ellos. Para acceder a cualquiera de los servicios en línea, deberá registrarse previamente y por única vez. Para ello, diríjase a iniciar sesión. Regístrese. Complete toda la información solicitada, sus datos personales, datos de domicilio y asocie una cuenta de usuario y contraseña. Seleccione No soy un robot y guarde los cambios. Automáticamente se le enviará a la cuenta de correo que consignó un mail solicitando que confirme el proceso de registro de usuario. Tenga presente que el correo electrónico que registró es el que debe utilizar de ahora en adelante para acceder al sistema y donde recibirá toda la información relativa a los servicios solicitados en línea a través de la plataforma. Ingrese sus credenciales de acceso, marque No soy un robot e inicie sesión. A continuación, se abrirá su espacio personal para solicitar y hacer el seguimiento en línea de los servicios presentados. Despliegue la opción Iniciar nuevo trámite y seleccione Carnet de funcionario. Se abrirá el formulario de solicitud en línea. Escriba un asunto y complete los detalles en caso de que lo requiera. En datos del funcionario solicitante, seleccione el tipo de solicitud, que puede ser expedición, renovación o extravío. A continuación, complete el resto de los datos que se solicitan, referidos a información personal, información del sitio del cual es natural, información de nacimiento y de domicilio, donde puede elegir un país diferente a Guinea Ecuatorial. En Fotocarnet y boleta de pago, suba una foto suya tipo Carnet. Seleccione la de su computador. Verifique que se haya cargado exitosamente. Deberá dar su consentimiento para que el costo de 3.500 francos CFA del servicio sea debitado de su haber una vez que el trámite haya finalizado. Por último, deberá adjuntar los siguientes documentos en todos los casos. Copia del DIP o pasaporte vigente o carnet de residencia o licencia de conducir. Copia del nombramiento o contrato. Si se trata de una primera expedición, adjunte además copia de oficio de destino y copia de toma de posesión. Si se trata de una reimpresión por vencimiento, adjunte también copia del carnet de funcionario vencido. En caso de extravío, adjunte el certificado de extravío del carnet. Espere unos segundos hasta que las imágenes y los documentos se hayan cargado exitosamente. Cuando haya llenado toda la información y adjuntado los documentos requeridos, seleccione presentar para revisión. Cuando confirme, verá que el estado de su solicitud cambia a presentado. A partir de ese instante, un funcionario o funcionaria del Ministerio de la Función Pública será notificado. Su pedido será revisado y si todo está correcto, se dará inicio a su trámite. Una vez su solicitud sea aceptada, recibirá en su correo un mail informándole el código único que se le ha asignado. Esta información también estará disponible en su espacio personal, donde ahora aparece el código del trámite y el mismo se encuentra en gestión. Asimismo, podrá interactuar con el responsable asignado para el tratamiento de su pedido a través de mensajes. Seleccione Hacer consulta, realice la consulta correspondiente y envíe. Tanto las consultas realizadas como las respuestas recibidas quedan asociadas a la gestión de la solicitud en la parte final de la página en la sección Mensajes. Cuando se haya expedido la autorización de emisión del carnet de funcionario, recibirá un correo electrónico indicándole que el trámite fue aprobado. Para descargar el documento, ingrese al trámite. Ingrese y diríjese al apartado Documentos Adjuntos. Descargue la autorización de emisión del carnet de funcionario. Note que la misma cuenta con un código QR como prueba de su autenticidad. Asimismo, recibirá un correo del Cenedoje, confirmando la recepción de sus datos e invitándolo a dirigirse al centro de atención que haya seleccionado, o bien a sacar una cita online para toma de datos biométricos y posterior entrega del carnet. Por último, dentro del trámite aprobado lo invitamos a responder la encuesta de satisfacción que se le propone cuando el servicio ha finalizado. Una vez respondida, su trámite estará disponible para consultas desde la bandeja Trámites Archivados. De esta forma, hemos visto cómo solicitar en línea un carnet de funcionario. Servicio presentado por el Ministerio de la Función Pública y Reforma Administrativa de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias.